hola qué tal amigos buenas tardes les voy a mostrar este ahora es sábado lo que compré aquí en los sábados por lo regular voy a comprar este mi despensa a whole foods y a como se llama o a bonzo hacia diferentes tiendas entonces hagan de cuenta que les voy a mostrar un poquito lo que compro porque antes les había mostrado ya lo que compraba pero ya cambié de productos pero primero pasé a esta tienda me encantan usar estos tipos de diademas amigos este tipo de diadema y tengo estas dos que siempre les utilizo pero esta ya se me hizo muy descolorida con el sol que me encanta este color verde y la negra y más que nada también porque me tapa mucho mi cara la que me sale de la carne viene así ya ya se ve una diferente y con el pelo suelto o agarrado dependiendo como a veces este no me gusta traer todo el cabello en la en la frente en la cara digo esta tiene la etiqueta éstas costaron seis dólares bueno hagan de cuenta que ya se las quité con flores blancas que bonita se ve me encantó esta bordada está bien bueno y también para que la vean y esta es este con el moño aquí por un ladito también y ésta me encanta me gusta mucho las cosas para el cabello amigos las cosas para el cabello las amo las amé miren está bien padre bueno pero sin este este palo verdad ahorita es que necesito quitárselo ya ya se lo quité miren es tan fácil y este y aquí como queda el moño espérenme 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 como es tiempo esta ya ya se la quité miren a marchar como un brochecito entonces ya si mira que bonita se ve y me encanta porque me tapa la cana y ya no tengo el cabello en la frente me siento más despejada y todo y este por eso que ahorita trago la vez siempre trago la vez que me encanta la vez también no sé nunca la cambio por nada me encanta esta vez esta ya de mames pero pues si quieren me voy a poner la negra para que se vea un poquito mejor porque como una pintada de mi cara ahora sí me pinte pues la negra yo creo bueno ahí está ya les demostré les mostré me costó cada una aquí están 15 dólares en las dos siete cincuenta ya con taxes este fui a un hall foods amigos hall foods nada más de pasar así como rapidito lo que lo que compré pues porque les voy a cortar este vídeo en dos porque lo voy a muy grande para subirlo este batallo mucho cuando están operando grande a veces este el vídeo amigos a mi hijo ahora sí lo consentí le compré estas galletas a veces no compro yo galleta la verdad de azúcar y casi no pero él le doy una o dos por día una o dos como una forma de bueno también un poste situado también no porque yo no como azúcar él no va a comer azúcar verdad o sea él va a decidir cuando esté más grande le voy a dejar a su elección pero ahorita no le compro mucho más que eso y esa me dura como dos o tres semanas me dura esta carne la que compra la maría hay compro un poco de verduras porque estas te voy a hacer son olives cómo se llaman olives si este son este son porque voy a hacer una pizza son este son ay es que se me olvidé los los champiñones chile verde y una oliva chiquitas como se llama la salida 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 de plantas también, o sea, no tiene lácteo el yogur da base de coco con probióticos crema de coco y así hacen el yogur y todo, miren orgánico, cultura coco sin nada de azúcar nada de azúcar, no tiene que cero azúcar, cero este pepino, 1.69 pepino, aunque no lo puedan creer, dólares, casi 2 dólares un pepino, 40 pesos, por eso valoren en México la comida que tienen y la fruta porque acá en Estados Unidos, no sé y estos que le gustan a mi hijo que son de kefir, estos que le compro pues también un poco caritos, estaban a veces cuando toco el probiótico estaban caritos, pero le encantan a él este producto pero no le doy mucho, procuro darle como una vez le compro, una vez no y este, es lo que se come este es con, compré dos lo que se lo come es con nueces pasitas almendras, miel orgánica por supuesto plátano y fresas le pongo a veces unas berries también y es lo que se come en las mañanas todos los días y ya se siente, se siente bien hoy te hice mis lentejitas ya saben para comer yo como, o sea, como saludable que creen que fui a que fui a ¿cómo se llama? compré esta bolsa a Hot Godwiss miren, qué bonita está para el trabajo porque ahí me llevo el lonche y eso para andar cargando y está súper práctica y todo me costó 5 dólares aquí no les miento miren en Godwiss es usadita pero está, está, salió nueva porque a veces compro las cosas que vienen con etiquetas las que vienen nuevas casi entonces la compré y se veía a mi nuevecita y dije, no, pues si 5 dólares porque me costó súper barata y ellas no la encuentran bueno, a lo mejor sí también en los mercaditos también puede haber estos son conitos que compré porque tengo la nieve de Akai igual le voy a dar a mi con poquito de vez en cuando porque no tiene azúcar mucho esa nieve de Akai es de natural pero anda malito un poco de la tos por eso no le quiero dar mucho que más les iba a decir pues ya fue todo lo que compré en la bolsita eso, las diademas este, que les iba a decir ah, que les quería enseñar los precios que era de cuánto costó cuánto llevamos porque luego para bajarlos y para editarlos amigos es un rollo la verdad este, miren costó el yogur ya saben este 8 dólares el orgánico el grande el verde de cada uno este 8 dólares más taxes más más caros pues 4 y todo eso que más les iba a decir el ramen a 6 dólares el que les dije de ramen las tortillas de harina de integrales 4.69 los chocolates 3.69 los que les dije cada uno el Josué Potero 2.49 más bien en la libra entonces este cookie bar es cookie bar ah, las galletas de mijo también esas costaron que 2.47 dice esas estaban baratas esas sí no están tan caras mi yogur a 8.79 o ese cuál es mi osquito ah, el queso vegano el queso 8.79 la de la ensalada fueron 3 dólares lo que traje poquito de champiñones y eso para hacer Rita la pizza que la quiero hacer desde cuando es algo muy nutritivo y este el cocoyo mi yogur a 6 dólares todo lo más caro pues nada más en esto poco que compré 75 dólares 7.5 dólares en esto poquito que compré fue todo y casi es lo que compro por semana para tenerlo para tenerlo y este y me faltó mi tomate cebolla y eso no puede una semana que si las traigo otras que no mañana es día de vegetales mañana domingo y voy a encinitas al farm stand que les por ahí les pase un ril por ahí hay un ril este es un lugar donde venden vegetales orgánicos lo mejor huevo orgánico y todo yo no como mucho huevo la verdad yo creo que casi nunca mi hijo es el que le doy huevito con tortilla porque le encanta y frijoles pero bueno entonces ese es el video que les quería hacer amigos espero les guste de los productos que compré esta semana si tienen alguna duda déjenmelo saber en sus comentarios Coto Vlogs suscríbanse al canal bye amigos les iba a decir que es lo que contiene la de la pizza porque no les había comentado bien perfectamente tiene dice como se llama zanahoria calabaza de zucchini manzana tomato flaxseed ya ven que se ha hecho que flaxseed sunflower si semillas de girasol semillas de linaza coco turmeric ajo cayenne chile pepper también y sal negra es lo que contiene todos los ingredientes son orgánicos o sea que esto no contiene nada de harina me encanta me encanta amigos no lo cambio por nada porque es muy caro y ahorita lo voy a meter al horno ya hecha y le pongo ahí con el yi con la mantequilla de yi o de coco para que agarre un poquito de sabor las verduras y el quesito que compré excelente ya me han recetado ese coco ese queso y esa marca vegana pues vamos a probarla a ver que tal está y según eso es tipo mozarella pero es orgánico ok coto flops se me quemó un poquito la pizza pero si está buena amigos queda buena la tortilla que les digo coto flops y y